La pipa, ¿cómo logras que te traiga a ti? Porque yo he entrevistado a otras personas y me dicen que no. Pues, ¿quién no a las movilizaciones que ellos nos invitan por partidos o X cosa? Pues yo ahorita estoy con Claudia. Con ella. ¿Y ya te tocó ir a alguno de sus actos? Ya. De esos que te dijeron que fueras. La historia se repite entre la mayoría de los vecinos de los tres barrios de Cuauhtémoc. En la zona cercana a los basureros de Chiconautla, Quinecatepec. No tienen agua. Y si la quieren, les exigen que vayan a llenar eventos para los mítines de Morena. Ellos vienen, nos dejan el agua y nosotros nos tenemos que apuntar. Y cuando hay salidas que va a venir el fulano, el sultano de tal, y nos anotan para cuando entregan la pipa, vieron que sí fuimos nosotros. ¿Esas ayer se las trajeron? ¿Las vas a tener que poner entonces? No, yo las agarro para tapar mis tampos. ¿Y lo que te trae esa pipa te tiene que durar cuánto tiempo? Dos ocho días, trece días. Mire, cuando uno no tiene agua en colonias como esta de Catepec, pues no tiene precio, como diría el lugar común. Pero fíjese que aquí sí tiene precio. Y se transfiere apoyos, marchas y mostrar predilecciones. Se medra con la necesidad más básica. ¿Te ha tocado marchar esta vez por Morena? Ajá. ¿Pero hace tantos años te tocó marchar? Por el PRI. O sea, según el que vaya a estar aquí. O el que esté más es el que nos toca. Por el pan, por el PRI, por... Por todos los que ha tocado. Sus bardas lo muestran, pero lo más triste y lo más grave es que se les chantajea con un derecho elemental consignado en la ley. Si uno las va a uno apoyar, son como la traen a uno agua. Si no las van a apoyar, no. En más de dos ocasiones les hemos dado el número y no nos incluyen al grupo. ¿Cómo vamos a saber cuándo necesitan el apoyo? Si no nos avisan, entonces vienen a repartir el agua y nomás nos quedamos viendo. Ella quedó fuera, pero quizás si la necesitan para llenar eventos, porque los operadores o coordinadores cumplen con un número determinado de cabezas, la podrían volver a agregar a las listas y así convocarla a los eventos y marchas. ¿Cómo te hace sentir esto? No, pues demasiado mal. ¿Veo que te estás conmoviendo? No, es una injusticia. Para todos es una injusticia grande. Abusan del poder que tienen y de la necesidad que tenemos todos. Las pipas del municipio son pagadas con impuestos de todos los mexicanos. Esta es una forma de desvío del erario público que se convierte en la moneda de cambio de representantes de los partidos en las colonias. Siempre prometen y prometen que iban a arreglar lo del agua, el pozo, que iba a caer más seguido y la verdad pues nunca ha pasado. Él nos explica bien básicamente cómo se opera. Ellos requieren mantener con agua la cisterna. Él trabaja y no podría ir a estadios o a las campañas. Pero su esposa sí. Y ella es convocada cada que ocupan apoyo electoral. Los que van a los eventos reciben. Y los que no, no van, no les dejan agua. De Morena, de Pri, básicamente de todos. Ya con uno, ya con el otro, siempre ha sido lo mismo. A pesar de la necesidad de agua, ya no le salen las cuentas. Porque alguien tiene que cuidar a los niños. Y ahora la entrega son solo tres tambos. Para los que tienen cisterna o tienen el modo de hacer una cisterna, pues les felicito un poco porque les dura más el agua. Pero los que no, tienen que estar comprando agua cada ratito. O sea, de tambos. Y ahorita los tambos te los están dejando a 30, 35 pesos el tambo. O sea, está carísimo. Entonces es preferible un día entero ir a desperdiciarlo en un mítin o en algo. Sí. Medrar con la dignidad porque no hay otra forma de llamarlo. Esa ha sido la constante en estas colonias que se poblaron antes de tener servicios. O sea, prácticamente te dicen, vas a marchas y a las 2 de la tarde ya está la pipa ahí afuera de tu casa. Y no es, o sea, digamos que las marchas valen la pena, ¿no? Te vas a cansar todo el día y vale la pena, pero son dos tambos que te dejan. A ellos no les importa con que tú vayas, ellos te dejan. Y si no vas, no hay agua. Así de fácil. Voy a buscar la pipa para que me vendiera unos tambos de agua, pero resulta que ahora tenemos que comprar lo que ellos quieren. Ya no podemos comprar un tambo o dos, sino que de cuatro tambos hacia arriba. En la privada, en la que es privada. Sí, en la particular. En la zapase pues tenemos que ir a sus marchas de ellos para que nos puedan venir a dejar agua. Si no, no nos dejan agua. Estar fuera de las listas de WhatsApp de los jefes partidistas los pone fuera de los servicios más básicos que les corresponden por derecho. Quiero quejarnos o denunciar, pero veremos si la denuncia sirva para que ya nos dejen más tiempo el agua. Gracias. Gracias.